Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están? Soy Roberto Abriones Jiménez y debo saludar también a todos nuestros amigos que en todas partes del mundo nos pueden ver a través de nuestra señal nuestra señal en la web www.ucsgtelevisión estamos transmitiendo desde 42 UHF el canal universitario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil aquí en su campus en Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo saludamos efusivamente a todos nuestros amigos que nos escriben continuamente y estimulan el trabajo hoy tenemos un programa muy muy interesante, ¿por qué? porque estoy con mi amiga Vilma Santomer, ella sabe que la admiro mucho es una docente de la carrera de trabajo social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil pues Vilma además de su maestría está terminando ya su PHD y crea lo que se lo digo fuera de cámaras y dentro de cámaras pues admiro su trabajo y ya van a ver ustedes, como no es la primera entrevista con Vilma van a ver ustedes lo fluida que suele ser la entrevista Vilma, nuestros alumnos, sus alumnos de octavo nivel de trabajo social están programando, programaron y realizaron el 24 una mesa redonda, un taller, ¿qué fue realmente? bueno, es un foro, han invitado a personajes, por llamarlo así involucrados con la temática de tanto educación como el manejo de las políticas con los niños con los niños, lo han titulado violencia accesual desde la educación así es, un asunto de derechos un asunto de derechos y también es un tema que en el momento del mundo no solo en el Ecuador, despierta muchas inquietudes, ¿verdad? sí, despierta inquietudes, no es un fenómeno, un problema nuevo y lo digo con tristeza, obviamente, no justificando no es un fenómeno nuevo, sin embargo está tomando proporciones graves por un lado y por otro lado, gracias a la tecnología se difunde con mayor rapidez y en esa difusión se puede ir tergiversando muchos mensajes eso se puede percibir de manera desdibujada y por eso hay que hablar, como los problemas en la familia hay que hablarlos, hay que dialogarlos para poderlos procesar los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales de la Universidad Católica son reconocidas como personas con altísimos niveles de reflexión crítica y de apoyo un trabajador social, ¿qué tiene, cómo aporta desde su carrera, desde su pensar a este tipo de temas? bueno, cumplimos un rol fundamental un rol muy importante y podemos hablar de diferentes fases podemos hablar de la prevención podemos hablar de la intervención podemos hablar del acompañamiento dependiendo de la fase del fenómeno en el que nos involucremos en términos de prevención está todo el eje socioeducativo están nuestros estudiantes y obvio los profesionales de trabajo social estamos preparados para el manejo de métodos de intervención y herramientas que nos permitan apuntar a lo socioeducativo es decir, la educación social de las personas y son parte de los DESE en los colegios y escuelas sí, sí, hay toda una normativa hay un instructivo y hay una regulación muy detallada respecto a la estructura del DESE que antes eran los DOBES departamentos de orientación y bienestar y ahora se llaman departamentos de consejería y acompañamiento estudiantil entonces se concibe el trabajo psicológico o el ámbito psicológico y el ámbito social el trabajador social desempeña obviamente las funciones fortalece esta intervención social Vilma, lo que se vive en nuestra sociedad es a veces el desconocimiento de diferentes conceptos que pudieran tergiversar la idea que se tiene de estos temas entonces yo quisiera con su conocimiento un poco las definiciones claras lo que hemos visto últimamente no necesariamente son violaciones a niños ¿verdad? son abusos así es doctor con mucho cuidado porque se podría interpretar que queremos desvalorizar el dolor que un padre puede sentir con la sola idea de que su niño ha sido agredido ha sido abordado inadecuadamente mucho más si fue abusado sexualmente no es esa la intención o sea, en primer lugar está nuestra solidaridad con el dolor del niño y del padre sin embargo una sociedad seria, madura, responsable no se puede quedar solo en el dolor una sociedad tiene que analizar, reflexionar los problemas o las problemáticas que le afectan para actuar para revisar lo que tengamos que revisar y uno de los elementos que hay que revisar son los conceptos porque estamos mezclando y al mezclarlo podemos caer fácilmente en una histeria y de hecho creo que estamos las tecnologías, las redes sociales no contribuyen mucho en aquello porque lo que hacemos es difundir las fotografías entre comillas del violador, del abusador ya en un caso se puso la dirección de su hogar vayan a incinerarlo, a quemarlo y hasta se sugiere que lo maten o que los... eso puede pasar así es, la pena mayor para quien comete un delito de este tipo pero no nos podemos quedar allí eso no resuelve el problema porque van a haber más y más niños se atiende el caso pero no resuelve el problema el problema es social o sea, la sociedad entera somos responsables no es de culpa somos responsables de que estos fenómenos se den o que tomen las magnitudes que están teniendo lo que dicen los investigadores últimamente sobre estos casos es que ha habido abuso ¿no? abuso que puede pasar de abrazos inadecuados de besos de toques de genitales de cosas como esas porque inclusive la revista Vistazo que me permito señalarla pues lo dice claramente en su última edición entonces el padre tiene que estar atento Ilma ¿verdad? un padre que se preocupa pero ¿cómo lo logramos si tenemos hogares disfuncionales cada vez más disfuncionales? bueno tenemos hogares desestructurados o que tienen otras otras estructuras que no son las las tradicionales podemos tener cuando hablamos de hogar disfuncional hablamos de o entendemos un hogar en donde solo hay papá solo hay mamá o incluso solo hermanos con abuelitas pero cuando hablamos de un hogar desestructurado estamos hablando de otra lógica porque podemos tener familias en las que solo uniparentales solo hay papá o mamá pero que funcionan mucho mejor que aquella en la que tiene al papá y a la mamá juntos producto de los conflictos que suelen generarse entonces en lo que tenemos que centrarnos es en esas dinámicas y en esas interacciones que se dan en la familia son las interacciones que potencian al ser humano que acogen a ese ser humano o interacciones que fallaron por alguna de las problemáticas comunes en la familia que no permitieron que uno de sus miembros se desarrolle de manera adecuada entonces entendiendo esos elementos es importante orientar también a los padres nadie nace siendo experto en paternidad no hay un curso no hay una titulación por eso creo que hoy más que nunca la escuela para padres le podemos poner el nombre que queramos pero más que un espacio para enseñarle o capacitar al padre tiene que ser un espacio de encuentro y de acompañamiento entre los padres para que sepamos cómo abordar toda esta avalancha de nuevas formas de comunicarse de actuar que no sabemos cómo manejarlo correcto bueno vamos a un corte querida Vilma y luego continuamos con más de este interesantísimo programa que tenemos desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya regresamos si no interesante bueno estamos hablando con la licenciada Vilma Santomer Magister profesora de la Universidad Católica Escuela de Trabajo Social y estamos hablando del tema constante últimamente en nuestras sociedades no solo la ecuatoriana en todas partes del mundo usted viaja mucho a España últimamente por su PHD y se ven problemas similares agresiones de padres de hijos a padres ¿verdad? se ven agresiones de chicos a los profesores y aunque esto no es nuevo hoy salta por toda esta facilidad que tienen las redes de rápidamente como dice el término nuevo viralizarse ¿no? se dijo sí entonces claro pero ¿qué sucede en la casa Vilma? en la casa donde el niño es expuesto a veces a besos bueno casi siempre a besos de la abuela la amiga de la abuela el tío de la abuela dar abrazos a gente que no conoce y entonces ¿qué está pasando en la casa? no entendemos esto porque eso puede ser un inicio así es no podemos decir que ese es un inicio de un futuro abuso pero podríamos estar corriendo el riesgo de como fragmentar o quebrantar ese espacio natural que todo ser humano tiene todos tenemos un espacio y que solo nosotros podemos decidir hasta donde llega ese límite y a quien le permitimos acceder pero cuando son pequeños no tienen conciencia de aquello y cuando le exigimos lo presionamos para que el niño o la niña le dé un beso a un amigo a un familiar de alguna forma estamos quebrantando ese espacio natural que requerimos las personas queremos que sean amables afables que le den un abrazo a la persona que nos agrada a nosotros pero los niños son en su inocencia también son muy sensibles y si no desean hacerlo no deberíamos obligarlo mucho menos besos en la boca cuando eso constituye un contacto mucho más cercano más profundo de alguna manera eso también es violentar al niño y mire que la ciencia recomienda eso en los talleres y en las maestrías de psicología de terapia de no sé qué se recomienda que no traspasar ese límite que está a veces para los hijos para la pareja y nosotros lo transgredimos porque el niño no puede defenderse y comienza así ¿verdad? entonces claro si es que lo han estado besuqueando abrazando y tocando ya en la escuela como que el niño lo ve algo natural al principio en alguna medida quizá eso también esté contribuyendo o sea un factor más que esté contribuyendo a toda a todo lo complejo de esta problemática y los medios de comunicación allí juegan también un papel trascendental lamentablemente no positivo en la adecuada percepción o manejo y manejo de lo que significa el cuerpo la propia sexualidad doctor inclusive los medios de comunicación no están haciendo mucho ni las escuelas por ayudar a los padres a entender este tipo de problemas porque nosotros resolvemos el problema de lo que el ministro Fander Falconi dice y me remito a la revista Vistazo que dice que el ministro de educación dio cifras escalofriantes son 882 casos de abusos sexuales alumnos entre 2014 y 2017 de ser ministro y de estos 561 fueron violentados dentro de las escuelas entonces con estas cifras es hora de que aportemos como sociedad como usted bien dice hay que tenemos que hacer que el problema es de todos no podemos pensar ok hay que castigar a los culpables ahora hay que hacerlo pero por Dios pensemos también en el futuro y en el presente esos padres no están preparados Vilma definitivamente no estamos preparados y por eso les decía la responsabilidad de todos pero también cada uno en su ámbito tendríamos que hacernos la pregunta desde mi espacio con qué puedo yo contribuir para superar esta problemática que es de la sociedad ecuatoriana no es de una institución educativa no es de solo de los niños que han sido victimados no es solamente de aquella persona que está acusada es un problema de la sociedad claro porque quién sabe cuántos niños más son violentados en sus propios hogares no necesariamente en los colegios por los abuelos por los hermanastros por los nuevos esposos de la abuela los nuevos esposos de la mamá es terrible Vilma qué buscan estos chicos de octavo ciclo de trabajo social es una cosa bien interesante su propuesta pues sí tiene que ver con los niveles de compromiso de responsabilidad social con que formamos a nuestros estudiantes de toda la universidad católica y particularmente quizá la cara más visible de la responsabilidad social de la universidad católica es la carrera de trabajo social en esa línea nuestros estudiantes sensibles a las problemáticas han querido trasladar esas discusiones ese análisis que se hace dentro de las aulas trasladarlo hacia la sociedad para compartir las reflexiones los contenidos también y poder empezar a manejar desde otra perspectiva con otra concepción las problemáticas eso es muy moderno porque es comunicación científica es divulgación científica cuando la universidad ya va a la sociedad para ayudar a la sociedad a resolver un problema de la misma porque hay trabajos de investigación que la carrera tiene todo un eje de investigación en el que se abordan estas problemáticas y con la aplicación de instrumentos y métodos científicos se obtienen resultados entonces parte de esos resultados son los que compartimos más el análisis académico que permanentemente están haciendo nuestros estudiantes de las problemáticas que van luego a intervenir Edgar Morín diría que es complejo el tema es integral integrador porque también coadyuva el hecho de que más y más de estas escuelas tan valiosas como trabajo social han ido desapareciendo la nuestra es un ícono en el Ecuador sin embargo hay otras en la misma ciudad que han desaparecido ya claro la universidad católica es la única que tiene la carrera de trabajo social en la provincia del Guay es impresionante cuando es una carrera tan importante y otro aspecto digno de señalar aunque la normativa el instructivo de la conformación y estructuración del DS establece la necesidad de contratar trabajadores sociales cuando hay dificultades de presupuesto el primer profesional que se omite o el que deja de contratarse o se despide es al trabajador social al psicólogo se lo justifica se lo prioriza porque tiene que hacer los test las pruebas para definir qué bachillerato va a optar y bueno hay ahí un trabajo técnico pero el psicólogo está desbordado con todo ese trabajo por un lado y por otro lado ese no es su campo de intervención el manejo socioeducativo el trabajo participativo con los diferentes actores entonces lamentablemente a propósito de esta situación dolorosa para el país nos tenemos que detener a revalorizar el aporte que el trabajador social como profesión puede hacer a la sociedad y ojalá lo último en lo que se piense es en despedir o no contratar a un trabajador social si sería terrible porque sería como veremos en el próximo segmento ir quedándonos sin menos posibilidades de resolver grandes problemas sociales regresamos al último segmento amigos y amigas no se vayan los esperamos amigos y amigas continuamos con nuestro programa mesa de análisis de educación y como decíamos en el segmento pasado pues algo ocurre Vilma porque hay disminución de profesionales en trabajo social debido a que no hay facultades o carreras en todo el país hay disminución de estudiantes para ser docentes la gente no quiere ser docentes las facultades de filosofía están disminuyendo su número de alumnos los normales desaparecieron hace rato hay disminución de psicólogos psicólogos educativos que estamos viviendo una decadencia quien va a formar quien va a ayudar como vamos a funcionar en fin para eso los chicos de ustedes están poniendo ya su granito de arena en este foro así es hay que resaltar ese involucramiento como le decía esa responsabilidad social de nuestros estudiantes para contribuir esa es la forma de posicionarnos en la sociedad con todo lo que la profesión puede aportar hay que seguir haciéndolo hay que seguir haciéndolo en otros espacios porque sabe que también a mi me preocupa Vilma usted es una mujer que conoce el ambiente internacional también y yo veo que hay naciones y hay países que llevan la universidad a los lugares por ejemplo esto debería estar en los pueblos en los cantones debería no le parece este tipo de aportes de los chicos por supuesto debería debe socializarse en todas las instancias en todos los espacios no solamente en el campus universitario todo lo contrario no debe quedarse tiene que trasladarse a la sociedad porque la sociedad así como en algún momento nos politizamos en el buen sentido de la palabra todos empezamos a hablar sobre una consulta popular sobre por quien votar también todos debemos estar hablando sobre este fenómeno no desde el morbo desde el morbo déjame ver la foto de quien fue déjame ver el parte para ver esos detalles eso no nos saca del problema eso no nos forma tenemos que sentarnos a hablar de por qué se dan estos problemas para que no vuelvan a dar o disminuir el rango o sensibilizar cuántos maestros por desconocimiento porque no han sido formados adecuadamente cometieron la falta o infringieron ese espacio esa privacidad del niño pero porque no lo conocían porque no lo tenían claro porque recuerde que el abuso sexual no es solamente y digámoslo con las palabras no es solo penetración esa ya es la violación el abuso sexual implica abrazos caricias besos insinuaciones expresiones verbales exposición a determinadas imágenes no adecuadas para los niños todo eso entra en la gama y si es posible no quiero justificar a los docentes pero yo también soy del gremio y conozco usted y yo conocemos parte de la realidad que tampoco son todos y que muchos habrán incurrido en ese daño porque no tuvieron conciencia de lo que estaban haciendo y también la dirección porque por ejemplo yo recuerdo cuando he estado frente a colegios lo primero que les decía por dios no toquen a los niños y los niños no desean ser tocados hay muchos profesores que como usted dice por exceso de cariño porque no todos son malos no todos son violadores no todos son abusadores sexuales hay profesores que genuinamente aman a sus niños profesoras que genuinamente aman a sus niños tampoco pueden ser confundidos esos profesores con los con los malvados o perversos que hicieron abusos o lo que sea pero hay un límite tenue que hay que cuidar hay que cuidar y para eso hay que formar al maestro también a los niños y a los padres para que cada uno tenga conciencia de hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede permitir que el otro que el otro llegue y eso es parte del trabajo socioeducativo del que le vengo hablando que podemos hacer los trabajadores sociales en la prevención sensibilizar formar crear espacios de diálogo de reflexión y ya en los casos que ya se dieran en el acompañamiento a cada uno de los actores sean los padres de familia al niño para la restitución de sus derechos para elaborar esta situación grave el trabajo con la familia es fundamental también porque hay muchos padres y madres que niegan la realidad claro verdad que niegan la realidad y se niegan a aceptar que su abuelo o que su cuñado o que su hijastro o que su hermanastro ha violentado al niño y prefieren callarse por la vergüenza entre comillas porque quizás es una es una reacción inconsciente porque de alguna manera saben que al señalar la dificultad la agresión que haya tenido su niño también se siente cuestionado que no hice que no le enseñe a mi niño a protegerse o no estuve atento no estuve atenta yo escogí ese colegio o sea también le implica y quizás eso influya en la parte de la negación en muchas a mi no me va a ocurrir a mi niño no lo ocurre a mi niño no y ciertamente ocurren algunas esferas de la vida porque por ejemplo cuando uno a la mamá le dice que su hijo tiene más las notas no lo acepta porque ella es la responsable se siente responsable porque claro esta sociedad que tiende a culpabilizar en vez de responsabilizar entonces lo primero que pensamos cuando al niño o a la niña le va mal en la escuela o en el colegio automáticamente ah la madre es que la madre trabaja mucho es que la madre es la que no viene nunca a las reuniones primero culpabilizando segundo solo a la mamá cuando la responsabilidad es de ambos este problema este tema que hemos enfocado en estos días en el Ecuador ha servido con el dolor porque nadie puede decir que estamos quien podría decir que los niños no son lo principal si hasta por constitucionalmente y por derecho los niños son la prioridad no podemos pensar de otra forma si usted es rector rectora director de un colegio amigo amiga que me está escuchando la responsabilidad son los niños no son los que han sido tomados con conductas perversas contra ellos hay que investigarlo pero su prioridad son los niños a ellos hay que protegerlos siempre Vilma yo le quiero agradecer por estar aquí su mensaje final para este programa bueno primero solidarizarme con los padres no hay aunque no hay una pérdida física yo sé que implica un duelo también y que no habrá palabras de consuelo para los padres mucho menos para los niños sin embargo el ser humano tiene esa capacidad o deberíamos resaltar en nosotros esa resiliencia para de estas situaciones graves críticas de dolor sacar fuerza para continuar adelante junto a la solidaridad con los niños y con los padres también una voz de ánimo a los docentes o sea nosotros tenemos en nuestras manos la vida de un niño y podemos demostrar que no somos la mayoría los que estamos actuando de manera inadecuada tenemos la responsabilidad de demostrarlo y las autoridades el compromiso de implementar los mecanismos que sean necesarios para evitar que no ocurra un caso más un caso más gracias Vilma bendiciones gracias hasta pronto amigos y amigas ha sido un placer estar con ustedes y los invito para como siempre vernos en nuestros programas sucesivos gracias hasta pronto gracias